Grabad este momento porque es el antes y luego unos meses primero y después. No, bien más raro. No, bien gordos o esos, tío. Ufff. Y no era broma. No era broma. Así estaba yo en noviembre del año pasado, hace unos seis meses. Como ya sabréis, los que me conozcáis y así, he estado trabajando en mi cambio físico desde finales de noviembre del año pasado. La verdad no quiero que sea como un montaje de cuatro minutos enseñando las primeras fotos y luego el resultado final todo con una canción de Bring Me The Horizon de fondo o algo así. Porque siento que ese tipo de vídeos sí pueden llegar a motivarte para que hoy vayas al gimnasio, para que mañana vayas al gimnasio. Pero desde mi punto de vista lo que más me ha ayudado a hacer esto no han sido ese tipo de vídeos. Sino más bien personas que han pasado por esto también, que han tenido esta situación. De haber subido de peso de forma descontrolada. Haberse sentido como que todo estaba arruinado. Haberse sentido en lo más bajo, tanto física como mentalmente, de probablemente toda su vida. Y que te expliquen cómo lo hicieron, ¿sabes? Cómo llegaron hasta ahí, hasta ese punto malo. Y luego cómo hicieron para remontar esa situación y verse mejor y sentirse mejor con ellos mismos, ¿no? Entonces hoy quiero primero deciros cómo llegué a estar así de gordo. También enseñaros mes tras mes, semana tras semana, cómo me iba viendo, fotos y todo ese rollo. Y luego una conclusión en la que os doy algunos consejitos, cosas que me han servido. Y quizás alguna pregunta que sienta que os puede llegar a interesar. Como, yo que sé, suplementos o si hacía algún tipo de dieta en específico, etc. Y cómo pasé de esto a esto. Vale, todo esto empezó cuando vine a vivir a México. Para los que no me conozcáis, yo soy alguien que nació en España. Viví 11 años de mi vida allí. Después me mudé a Estados Unidos. Estuve allí viviendo 10 años. Y después, cuando ya tenía 19, 20, empecé a hacer streams. Y acabé conociendo a mis mejores amigos. Con los que acabé mudándome aquí a México, donde ellos viven. Para crear contenido, hacer vídeos y vivir el sueño de vivir con tus amigos en una casa gamer. Streamear todo el tiempo, jugar juegos, etc. Igual eso yo creo que resuelve muchas preguntas. Porque luego la gente dice, Dios, ¿eres español o eres mexicano? Tienes cara de mexicano, pero hablas como un español. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Acaso te fuiste a Barcelona 6 semanas y ya te crees europeo? Pobre pendejo. Pero bueno, hace dos años, a principios de 2021, me mudé a México a vivir el sueño con mis amigos. País nuevo, cultura nueva. Yo ya sabía que México es uno de los lugares con mayor tasa de obesidad de todo el mundo. Pero no sabía muy bien por qué. Explico. En mi opinión, como un americano barra español ignorante. México igual tacos, ¿no? O sea, México tacos. Y a mí nunca me habían gustado tanto los tacos. O sea, están bien, pero no es como, oh, Dios, voy a comer tacos todo el día, jajaja. Entonces yo llegué y dije, qué es lo peor que puede pasar, qué es lo peor que puede llegar a ocurrir, ¿verdad? Grave error. Porque dio la casualidad de que yo vivo en Puebla. Y si no habéis venido a Puebla, si no sois de México o lo que sea, Puebla es un lugar donde hay muy buena gastronomía. En muchas partes de México hay muy buena gastronomía, pero en Puebla específico como que dieron en el clavo con las cosas que a mí me encantan. No soy tanto de tortilla y carne y salsas, sino más de panes y milanesas y aguacates y queso, etc. Y hay una cosa aquí que se llama cemita, que es una locura y es buenísimo. Pero yo prácticamente desayunaba todos los días esto. Si no era eso, eran chilaquiles rojos, que son los buenos, enchiladas, tortas o lo que para mí es probablemente la mejor comida que he probado y que se van a reír de mí por esto, pero torta de chilaquiles. Es como una hamburguesa de pizza, pero que sí sabe bien. Y que sí puedes comer todos los días porque son 50 pesos, que son como 2 dólares, ¿sabes? Todo esto se juntó con que nos empezó a ir muy bien a todos. A mí y a mis amigos nos empezó a ir bien en los directos, en los streams, en los vídeos de YouTube y así. Entonces empezamos a ganar un poco más de pasta. Luego llegó un contrato de una empresa para que hiciésemos stream ahí. Nos llegó aún más pasta y se nos hizo muy fácil tener un estilo de vida en el que desayunábamos, comíamos y cenábamos Uber Eats, Rappi, Diddy Foods. Son las 4 a.m. Ey, Diddy Foods no está tan mal a las 4 a.m., chavales. No pasa nada, aunque sea el último local más insólito, muerto y putrefacto que te va a dar chorrillo por dos semanas seguidas. Hay veces que te la quieres jugar y son lecciones que te da la vida, ¿no? Pero, pues eso, básicamente empezamos a comer, a comer, a comer, a comer y subimos de peso. Yo y varios de mis amigos, pero ellos igual ya lidiaron con eso hace un tiempo. Pero yo seguí, yo seguí con ese problema y a lo largo de los meses se iba viendo el deterioro. Sobre todo porque yo aparezco en los vídeos de mi amigo Publo y entonces mucha gente se daba cuenta muy rápido de que yo llegué así y luego estaba así. Entonces, obviamente, se crearon un montón de memes de fate, lo pilláis porque fat y late, fate. El panzón de azul, porque en un vídeo salía con un traje azul y entonces era el panzón de azul. Todo iba bien. Ya iban a empezar la competencia y resulta que el pinche panzón de azul tiró la moto. Y muchas cosas así que a mí, sinceramente, pues no me afectaban porque se me hacían genuinamente graciosas. Pero no fue hasta que un día me vi en una story de Instagram que había hecho mi novia en la que me veía como de lado y medio encorvado y me veía muy mal. Me veía muy gordo y hasta ese punto yo caí en cuenta de que, Dios, estás gordísimo, bro, estás muy gordo. Intenté hacer un cambio al respecto, pero no pude y solo fue a peor. Llegaba un punto en el que yo, por ejemplo, ya no quería verme al espejo. Yo no quería, si estaba en la playa, quitarme la camisa porque me daba vergüenza, me daba oso verme así de mal. Y luego quizás sacarme fotos y que me pendejé en peor. ¿Sabes? Como que ya me había hecho muy consciente de eso. Pero bueno, iba pasando el tiempo, la situación iba empeorando. Y llegó un punto en el que me fui de vacaciones con mi novia y con mi amigo Mau a Colombia. Íbamos a volar en helicóptero. Íbamos a una atracción que era como volar en helicóptero y te daban una vuelta por un río, un lago, algo así. Y para subirte tenían que pesarte. Entonces yo me subí a la báscula y ponía que pesaba 115 kilos. Para que os hagáis una idea, yo llegué a México pesando 97 o 98 kilos. Y había subido casi 20 en un año y medio o dos años. Entonces ese fue el día en el que dije, tengo que cambiar. Tengo que hacer un cambio ahora en serio. Esto ya no es gracioso, ya no es divertido, es preocupante. Os voy a ir enseñando fotos de cómo fue el progreso y cómo pues empecé y así. Aquí tenéis algunas fotos de cuando fui a mi viaje a Colombia. ¡Uff! Literalmente estaba construido como una nevera por detrás, rectangular, por completo. Me saqué un par de fotos sin camisa también. ¡Ehh! ¡Uff! Esto es la peor forma física en la que he estado probablemente en toda mi vida. Prácticamente nada de músculo, casi todo grasa. El primer mes, como os dije, estaba en 115 kilos. Acabé bajando a 111. Se había bajado como 3-4 kilos, lo cual tampoco fue mucho en mi opinión, porque mucho es peso como de agua, de líquidos. Solo con que cambies un poquito la dieta ya empiezas a dejar de retener tantos líquidos y dejar de pesar tanto solo de estar hinchado todo el tiempo. Y es que ese primer mes yo casi no hice deporte, realmente. Solo fue un poquito de dieta, intentar ni siquiera dieta, sino comer lo que ya comía, pero en menores cantidades. Intentar hacer un esfuerzo de cocinar yo. Hacerme mi propia comida, ser un puto adulto por fin, ¿sabes? Yo creo que igual me había afectado mucho eso, ¿no? Como empezar a vivir solo. Yo nunca había vivido solo. Llegué aquí y no tenía ni idea de cómo hacer muchísimas cosas. Pero pues intenté eso, empezar a hacer el esfuerzo de hacerme mi propia comida, no estar pidiendo Uber y Rappi todo el tiempo. Y también limitar comidas muy destructivas, en plan galletas Oreo, chetos, sabritas. Ya sabéis, ese tipo de alimentos que tú sabes que son muy malos, que tú sabes que son solo azúcar. Y que si lo intentas realmente, tú puedes empezar a dejarlos. Y quizás no tienes que solo comer una galleta a la semana. Pero, si estabas acostumbrado a comerte cinco putas Oreos todos los días, pues que sean solo dos. Y luego que el resto de galletas sean unas integrales o algún otro tipo de snack. Intentar meterle snacks que no sean tan mortales y tan destructivos para tu cuerpo, ¿no? Alguna fruta, etc. Para el segundo mes, el día 4 de enero, me acuerdo perfectamente, empecé a ir al gimnasio. Y me dije a mí mismo, ok, vamos en serio, ya se ha acabado Navidad, ya se ha acabado Año Nuevo, no sé qué. Ya no van a haber más festividades, más cenas insanas. Y quizás al principio no hacía tanto. Hacía como 15 minutos corriendo y luego 20 y pico minutos haciendo pesas, media hora haciendo pesas. Había veces que solo corría y luego ya me iba a casa y solo hacía 15 minutos en el gimnasio y ya. Es lo que me gustaba y lo que me servía y lo que hacía que yo quisiese al día siguiente volver. Siento que es preferible quizás ir y solo hacer un poquito que realmente matarte y luego no querer volver a hacer deporte nunca en tu vida. Para finales de ese segundo mes, para el 21 de enero, ya estaba en 106 kilos. Entonces ya había bajado prácticamente 9 kilos desde el principio. Y ya me veía de esta forma. Si veis estas fotos, pues ya se ve que no hay tanta grasa en el estómago. Ya se está empezando a ver un poquito el pecho, el pectoral. Y ahí vamos, ahí vamos. Ver este tipo de cosas, sentirte mejor, sentirte más ligero, sentir que puedes correr un poco más, que puedes resistir un poco más en cualquier tipo de actividad física, ayuda un montón. Ahí es cuando dices, ok, estoy cambiando, estoy mejorando. También he de deciros que en esta misma época ya me empecé a tomar un poco más en serio la dieta. Ya no era, ah, vamos a bajarle a las Oreo, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer no sé cuánto. Sino, ok, vamos a intentar tener una buena dieta, comer solo comida saludable, buena comida. Obviamente tú puedes tener uno, dos, tres días a la semana en los que te comes unas papas, te comes unas rodajas de pizza, te puedes comer una hamburguesa o lo que sea. Pero intentar que no sea todos los días. Y algo que me ha funcionado todo el tiempo, todo el tiempo mi dieta ha sido así, y es que yo hago un día de comer arroz con pavo o arroz con pollo, con aguacate, un yogur griego, quizás algunos cereales de estos que no tienen azúcar, con yogur. Y luego para la cena, más de lo mismo, arroz, pollo, pavo. Sé que es muy simple, muy simplón, pero yo soy muy fan del arroz, muy fan del pavo, muy fan del pollo. Y pues es lo que he comido todo este tiempo. También tener en cuenta que a mí me gustan esas comidas. O sea, no es como que yo me estoy forzando todo el tiempo de, oh, tengo que comer arroz con pollo, qué asco. Porque a mí genuinamente me gusta mucho. Para el 7 de febrero, por ejemplo, yo ya me estaba viendo así, ya se iba definiendo un poquito más el pectoral, ya se iba viendo un poquito la forma del abdomen, íbamos en buen camino. Y ese ya era un punto en el que yo con ropa sentía que ya me veía muy bien. Para finales de febrero, aquí ya llevaba como un mes y medio yendo al gimnasio, ya me estaba viendo así, ya se iban viendo algunas líneas en los abdominales, algunas cositas. Ya estamos en 100 kilos, 100.6 kilos. De estar en 115, estar en 100 es como, wow, voy súper bien, lo estoy consiguiendo, ya no me canso tanto haciendo deporte, no me siento mal haciendo cosas, no me da inseguridad quitarme la camisa, ese tipo de cosas. Y de hecho, cuando llegó este día, a finales de febrero, vi esta comparación y se me hizo muy loca porque antes de que empezase el cambio físico, se me veía la papada, la cara se me veía extremadamente redonda, me veía muy mal, muy mal físicamente, la verdad. Y luego la de al lado es, la mandíbula ya se ve mucho más definido, la cara mucho más flaquita y pues se siente épico, ¿no? Como ver ese cambio y decir, wow, lo estoy consiguiendo, ahí vamos. Para el tercer mes ya me estaba dando cuenta de varias cosas. Uno, que mi estómago se había estrechado muy fuerte. Los días que rompía mi dieta o lo que sea y que me ponía a comer pizza o algo que me gustase mucho en general, ya no era capaz de comer lo mismo que antes. Antes me podía comer una pizza fácil, entera, una pizza grande sin ningún tipo de problema, me la acababa y luego me metía unos cereales también y unos chetos. Llegó un día en ese mes en el que estaba comiendo pizza, comí como cinco rebanadas o cuatro y ya estaba lleno. Y ya no podía más, no quería comer más y de hecho como que me empezó a doler el estómago. No sé si mi cuerpo estaba como rechazando la comida basura o si simplemente estaba malísima esa pizza y me estaba intoxicando, pero ya no me gustaba comer tanto pizza a lo bastardo, KFC a lo estúpido o 20 hamburguesas, ¿sabes? Sino que comía cantidades muy normales y me llenaba. Y eso también te facilita muchísimo la dieta, muchísimo. Me hacía, de hecho, notas en las que ponía mi progreso a lo largo de dos semanas o a lo largo de una semana. Bueno, esto fue el 24 de abril, o sea, esto fue ya en la recta final del cambio físico o lo que sea, pero como podéis ver, día 1, 94 kilos, día 2, 93, día 3, 93. Y pongo entre comillas, comí muchas palomitas y dulces, no sé qué. Y como podéis ver, cada 3 o 4 días yo rompía la dieta. Pero habían muchas veces que hacía 5 días seguidos, había veces que hacía 4 días seguidos, y al fin y al cabo, a lo largo de dos semanas, pasé de 94,7 kilos a 91,6. Entonces, no es tan estricto, no es tan loco, pero si tú te lo pones a ti así como un juego y como pequeñas metas que vas cumpliendo, os aseguro que lo vais a poder hacer y vais a conseguirlo y, de hecho, os vais a divertir y vais a querer como superaros a vosotros mismos, ¿no? Ese resto del mes, ya para el cuarto mes, sentía como que me costaba mucho bajar de peso. Como yo antes, quizás, le daba superduro y bajaba en una semana 3 kilos, ahora era un kilo y medio a la semana. A lo largo de dos semanas, maybe 2 kilos y medio, 3 kilos. Entonces, mentalmente, te pegaba muy fuerte, ¿no? Porque era como, ¿qué hago entonces? ¿Hago más cardio? ¿Le doy más duro a la dieta? Pero no es eso, es simplemente que tu cuerpo ya no puede bajar de peso tan rápido. Tu peso ya se estabiliza y tienes que centrarte más en quemar grasa que en realmente no beber agua y bajar de peso de deshidratación, ¿sabes? También hice mucha investigación online y así, y vi que hacer pesa será el número uno quemagrasa que existe y me puse a armarme ya muy bien mi rutina de peso. Tengo un día de pecho y tríceps, tengo un día de espalda y bíceps y tengo un día de pierna. Los días de espalda y de pecho corría como 20 minutos o media hora. Lo hacía después de las pesas, porque antes lo hacía antes de las pesas y resulta que eso no es lo óptimo. Entonces, hacía quizás 40 minutos de pesas y luego 20 o media hora de correr. Ya empezamos a hacer ejercicios, o bueno, rutinas de una horita. Y poco a poco sentí que me iba viendo mucho mejor. Con esta nueva rutina de pesas y con la dieta ya bastante más estricta, sentía que no solo estaba bajando de peso y viéndome más flaco, sino que estaba empezando a definir y a desarrollar músculo. Llegó un punto en el que yo iba a mi nutrióloga y me decía, wow, has bajado 5 kilos de grasa y has subido 500 gramos de músculo o 300 gramos de músculo. En este último mes, y para mí eso era perfecto, eso era justo a lo que yo iba. Quizás no estoy bajando de peso tan rápido como antes, estoy bajando 3 kilos al mes, 4 kilos al mes, pero no estoy quemando mi propio músculo. Aquí podéis ver las fotos, que ya el pecho yo siento que se estaba viendo mucho más definido. Esto era cuando ya estaba en 95 kilos. Ya se empieza a ver un poquitito de nuevo los abdominales. Me cuesta mucho, me cuesta mucho llegar a definir a un nivel tan alto. Tened en cuenta que soy un cabrón que mide 1,91 y pesa 90 kilos, 90 y pico kilos en promedio. Entonces, está cabrón, está cabrón llegar a un punto en el que estás demasiado definido, pero hay que intentarlo, hay que intentarlo, señores. Para principios de abril me fui a Oaxaca con mi novia, me saqué algunas fotos, algunos vídeos. Siento que ya me estaba viendo mucho más flaco, en mucha, mucha mejor forma física. Nos íbamos al monte a caminar como por una hora, no me cansaba nada, me ponía a correr debajo del sol, que, por cierto, creo que nunca me había quemado tan horrible como me quemé en Oaxaca. Quería arrancarme la piel, ¿no? Fuera de broma. Mirad esto, mirad, para los que creéis que estoy mintiendo, look at this shit. ¡Oh, bro! ¡No! Para el quinto mes, finales de abril, principios de mayo, que es como el punto en el que estamos ahora, yo sinceramente ya sentía que había conseguido o estaba muy cerca de conseguir mi objetivo. Aquí tenéis fotos de yo pesando 92 kilos, punto 7, casi 93. Aquí ya empiezas a ver los abdominales un poquito marcaditos, empiezas a ver el pecho, el pectoral, parece que me salen hasta trapecios y así, me siento muy bien. Y luego, más adelante en ese mes, para ya muy finales de abril, principios de mayo, me saqué estas fotos en las que decía, guau, ya estamos en un punto muy, muy bueno. Esto ya es probablemente 20% de grasa corporal o 19 o algo así. Ya se empiezan a ver un poquito los abdominales, de nuevo el pecho cada vez siento que más grande, más definido, marcado y así. Simplemente creo que para este punto ya había dominado muy bien lo que es la dieta y el deporte. Ya no me cuesta ir al gimnasio, ya no me cuesta mantener mi dieta, ya está todo muy controlado, ya sé qué días puedo romper dieta, qué días no, no sé qué, qué cantidades de qué cosa puedo comer y qué cantidades de qué cosa no puedo comer. Aquí tenéis fotos del día 1 de mayo, haciendo la clásica, bajando la grasita para que se vean un poquito mejor los abdominales. Sé que para muchos quizás es como, oh Dios, pero creí que ibas a estar mamadísimo, creí que ibas a verte como con los abdominales marcadísimos y Chris Bumstead, no sé qué. No, para mí este es mi cuerpo perfecto, así me siento súper, súper bien. Yo os voy a poner ahora mismo un vídeo que grabé hoy de cómo me veo aquí en este mismo cuarto y un mini montaje de todo el progreso y todo lo que ha sido hacer este cambio físico. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¿No sabéis la de vergüenza ajena que me dan estas cosas? Nah, bro, si alguien llega a subir esa mamada a TikTok, me mato, me mato real. Pero, ey, antes de irme quería hablar de algunos temas que siento que son importantes y que a mí me habrían gustado escuchar en algunos puntos de este cambio físico que quizás os puedan llegar a ayudar si estáis haciendo lo mismo ahora mismo, si estáis en el proceso de tener ese cambio, ¿no? Para empezar, motivación. Yo creo que la motivación es algo que no tendría que ser esencial. Si tú necesitas estar motivado siempre que vas a ir al gimnasio, siempre que vas a comer algo sano o a seguir tu dieta o lo que sea, no vas a durar. Créeme que no va a haber un día en el que tú te vas a despertar y vas a decir, ¿sabes qué? Hoy sí tengo ganas de ir a hacer pierna y a hacer sentadillas hasta que ya no pueda moverme. Y aparte, después salir de ahí y llegar a casa a comer arroz, pollo y un yogur griego. Obviamente no. Si fuese por motivación, por algo que te viene del corazón, que te nace, yo creo que jamás haríamos nada difícil, ¿sabes? Jamás haríamos nada fuera de nuestra zona de confort. Y yo creo que no solo aplica a tu dieta, sino que aplica a todo en general en la vida. Entonces, no dependas de motivación, no dependas de TikToks, de cabrones mamadísimos haciendo cosas bien surreales, sino plantéate realmente por qué quieres hacer este cambio, ¿no? ¿Por qué quieres hacerlo? Apúntatelo y piensa en ello. Piensa en ello constantemente. Yo veía una imagen todos los días y me motivaba mucho. Es una foto de Bojack Horseman en la que sale un mono que está corriendo. Se encuentra a Bojack tirado en el suelo de su primer día intentando correr, intentando hacer un cambio en su vida. Y le dice, cada día se vuelve un poco más fácil. Pero tienes que hacerlo todos los días. Esa es la parte difícil. Pero sí se vuelve más fácil. Y yo creo que esa es la clave máxima. Y si tú ya llevas un mes yendo al gimnasio y has bajado 5 kilos, 10 kilos, ten en cuenta que, pues, cada vez que corres, cada vez que haces cualquier cosa, vas con 5 kilos menos. Intenta tú caminar y agarra 5 kilos en tus brazos. Vas a ver lo difícil que es mantener ese peso. Y cuanto más, pues, más es eso. Si me estoy explicando bien. O sea, si tú has bajado ya 20 kilos, agarra 20 kilos y siente lo que has progresado. O sea, realmente el progreso tan loco que has hecho. Y no quieres volver ahí, ¿sabes? Tú no quieres volver a ese punto. Aprovecha que ya es mucho más fácil. Que a día de hoy puede que te dé pereza. Pero piensa en el tú de hace un mes que realmente quería eso. Y que realmente se esforzó. Y que sudó y lloró y sangró lo que sea. Y hazlo por él. No hazlo por esa persona. ¿Qué más? Ok, hay un tema en atracones de comida. ¿Vale? Eso me llegó a ocurrir. No sé si a mucha gente le ocurre. Quizás soy solo yo. Lo cual sería muy preocupante. Pero vi la película de The Whale. Y vi que no soy solo yo. También le pasa ese cabrón. Pero esto va para la gente que quizás lleva una semana de dieta, dos semanas, lo que sea. Y luego de repente llega un día que salís a comer. Vas con tus amigos y de repente te has comido media pizza, una hamburguesa, yo qué sé, cereales. Un montón de cosas. Muchísimas cosas. Todo lo que puedas imaginarte. Llegas al punto en el que sientes que te va a explotar el estómago. Llegas a tu casa y pesas cinco kilos más. Lo digo porque a mí me ha pasado. ¿Vale? Si me ha pasado a mí, yo asumo que a alguien más le tiene que haber pasado. Y a alguien más le puede ayudar esto. O le puede servir. Quizás a ti nunca te ha pasado. Pero a mí sí me ha pasado que me voy de este planeta en comida. Me pasó que estaba en 97 kilos. Estaba súper feliz. Súper, súper bien. Llevaba un montón haciendo dieta súper tranquilo. Y esa misma noche estaba en 102 kilos. De que el progreso de un mes tirado a la basura. En tu cabeza. Pero ese peso no es real. ¿Vale? Ese peso no es real porque al día siguiente tú te vas a despertar y vas a pasar 99 kilos. Vas a bajar tres kilos de los cinco que has subido. Porque la gran mayoría era agua. Y luego con que tú sigas con tu dieta normal y tu rutina de deporte. Ese peso lo vas a bajar en tres días. En tres días por muy, muy insano que te hayas puesto. Muy loco. Créeme que puede que tú digas. No, es que no entiendes cuánto comí. Sí lo entiendo. Sí he llegado a ese punto de querer explotar de cuánta comida he comido. Y ese peso no es real. A los tres o cuatro días ya desaparece. Pero tienes que mantener tu dieta y mantener tu rutina. Y eso me pasaba mucho al principio. Pero al final ya no tanto. Porque llega un punto en el que dices. ¿Realmente quiero tirar el trabajo de una semana entera por una noche de atracón insano? Obviamente no. Obviamente no. No es como que lo puedas controlar cuando ocurre. Al principio sobre todo. Pero yo creo que más adelante llega un punto en el que tu cabeza es lo suficientemente fuerte. Como para decirte. No. No lo hagas. No vale la pena. Mejor date una comida. De que una hamburguesa. O un trozo de pizza. O unos trozos de pizza. Lo que sea. Pero no mates todo el progreso de una semana. Haciendo eso. Porque. Pues qué puta hueva. Otra cosa. Suplementos. ¿Qué me he metido? ¿Qué chochos me he metido? Sinceramente. Lo único que me he metido ha sido proteína. O sea. He tomado proteína en polvo. Me he hecho dos scoops. Como 25 gramos de proteína. O sea. Como 50 gramos de proteína diarios. Esto es simplemente para ayudar a llegar a la cantidad de proteína necesaria. Para tú poder seguir desarrollando músculo. Según yo. Es como un gramo y medio a dos gramos por cada kilo de peso corporal. En donde si tú pesas 100 kilos tienes que meterte 200 gramos de proteína. Si pesas 90 kilos. 180. Si pesas 50 kilos. 100. Ahora. Lo que pasa es que si tú por ejemplo te despiertas y comes unos cereales. Y luego yo que sé. Acabas comiéndote un sándwich de pavo. Y luego cenas un yogur. Pues estás comiendo menos 20 gramos de proteína ese día. ¿Sabes? Entonces muchas veces ayuda tener esa proteína para que. Yo que sé. Si no tienes todo el dinero del mundo para comprar 200 gramos de carne todos los putos días. O de pollo o lo que sea. Pues quizás te comes lo que tú sueles comer. Y luego le agregas 20 gramos de proteína. 50. Lo que tú necesites. En forma de batido de proteína. Para llegar a esa cantidad. Y poder desarrollar más músculo. Y no simplemente bajar de peso. Y perder músculo y perder grasa. Pero verte muy flaquito y como un palo. ¿Sabes? O sea. Tampoco quieres eso. Y también he estado tomando creatina. Pero empecé a tomar creatina el cuarto mes. A principios de abril empecé a tomar creatina. El rollo con la creatina chicos. Es que el efecto realmente empieza como a las 3 semanas. Pero sí se nota. Sí se nota bastante. Es como que... Es que no sé explicarlo bien. Es sano. No es un chocho. No es esteroides o lo que sea. Si vais a un nutricionista os lo va a recomendar. Os lo aseguro. Lo único es que tenéis que tomar mucha agua. Aseguraos de que siempre estáis tomando agua y así. Porque si no tomas nada de agua, estás deshidratado y luego tomas creatina. Puedes joderte el riñón y pues no quieres eso. Pero definitivamente a mí me ha gustado mucho la creatina. Me he sentido no más fuerte quizás. Pero sí con más resistencia. O sea, si yo antes podía levantar en press de banca 60 kilos 8 veces. Ahora puedo levantar 60 kilos 20 veces. A los dos meses de haber empezado a tomar creatina. Puede ser por el progreso natural de tu cuerpo. De que mira, pues has estado comiendo bien y haciendo todo bien. Sí. Pero sí siento que me ha ayudado la creatina bastante. La verdad. Y aparte me siento... No sé, como que siento mis músculos más rellenitos y así. Son muchas cosas. Pero definitivamente recomendaría creatina y proteína. Pre-workouts. PCAs. Esas cosas la verdad no les sé. No les sé. No os lo voy a recomendar porque no les sé. He tomado pre-workout dos veces. Y las dos han sido para intentar hacer PR de press de banca. Y ambas veces lo he conseguido. Se me hace una locura lo que te hace el pre-workout. Siento que es hacer trampas. Fuera de broma siento que es hacer trampas. Empieza a temblarte el cuerpo. Empieza a literalmente cosquillearte las manos. Y mirad esto, cabrón. Mirad esto. Mirad esto, cabrón. Sí, la verdad es que es una locura. Me quedé a... Me quedé a literalmente esto. Esto de poder hacer 100 kilos en press de banca. Pero... Pero ya, si estáis muy insanos, dadle al pre-workout. La verdad no... No sé. O sea, siento que sí te puede dar un ataque al corazón. Definitivamente. Yo sentía como que me iba a dar un ataque al corazón. Pero... Eh, allá vosotros. Allá vosotros. Cada uno con su cuerpo. En conclusión, os recomiendo proteína. Sobre todo para vuestra nutrición. Para poder completar vuestros macros y llegar a la cantidad de proteína que requerís diariamente para poder generar más músculo y así. Y creatina, si queréis. Si no, da muy igual, la verdad. Yo entiendo que quizás hay muchos chavales que son jóvenes que están viendo esto. Y quería dar un último mensaje para esa gente. Y es que vale mucho más la pena sufrir por seis meses. Sufrir por tres meses, sufrir por un año, que sufrir el resto de tu vida. Es mucho más preferible hacer deporte por seis meses y luego sentirte bien contigo mismo. A veces no es sentirte bien contigo mismo, sino simplemente decir, soy uno más, ¿sabes? De que ya no soy el gordo de la clase. Ya no soy el que se burlan, el que se ríen, no sé qué. Soy una persona más, una persona normal. Y ya puedo participar en las cosas. Ya puedo participar en todo sin ser esa cosa que brilla todo el tiempo por ser de esa forma. Y también os quería decir una cosa, sobre todo si sois jóvenes, menores de edad. Y es que yo no recomendaría hacer una dieta muy insana, ¿vale? Yo siento que si yo de pequeño hubiese hecho una dieta muy, muy deplorable, exagerada, me habría quedado mucho más bajito de lo que soy ahora. Creo que ya lo dije, pero mido 1,91. Si queréis crecer, no recomendaría hacer una dieta insana de déficit calórico de mil calorías o 500 calorías o algo así. Porque sé que muchas veces estás gordito y dices, no, ya quiero verme flaco. Pero créeme que va a valer la pena tener 20 años, estar en buena forma, estar mamado. Y medir 1,80, 1,90 antes que no tener los suficientes nutrientes como para crecer. Porque estás haciendo una dieta diabólica con 13 años y luego te vas a quedar en 1,50 para el resto de tu vida. Es como, hey man, no tiene nada de malo. Pero quizás tú querías crecer un poquito más y yo creo que sí está épico. Pero bueno, eso va a ser todo por hoy, de mi parte. Muchas gracias por verlo, los que habéis llegado hasta aquí. Creo que ha quedado un vídeo bastante largo, pero quería dejar todo claro y quería informar lo máximo posible e intentar facilitarle a la gente que esté intentando hacer esto su propio viaje y así. Y también quería anunciaros que este canal quería utilizarlo tanto para grabar vlogs como los que ya hay, de humor y cosas que hago con mis amigos. Y también me gustaría hacer de vez en cuando cosas fitness, cosas de deporte, algún reto de deportes. Quizás enseñaros qué ando comiendo en X época, qué ando haciendo en el gimnasio. Y contenido que esté guay, cosas que sienta que le pueda servir a la gente y que les pueda ayudar. Porque la verdad es que me ha gustado mucho hacer este cambio y ya no quiero dejarlo, ¿sabes? No quiero tirarlo a la basura o hacer el cambio y ya decir, chicos, lo conseguí, adiós. Vamos a volver a la rutina. Sí quiero como que esto sea permanente y quiero que igual la gente que haya visto este vídeo vea que se puede llegar a tu meta y continuar. No solo llegar aquí y ya que muera, ¿no? Pero pues eso, muchas gracias. I love you. Y nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.